hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo soy saúl me dicen crono pero eso ustedes ya lo sabían porque porque pues aquí están por eso por eso están aquí creo pero bueno como sea el día de hoy tenemos un nuevo vídeo es la continuación del vídeo anterior como ya lo vieron en el vídeo anterior me fui con mi amiga ellie y con mi hermosísima amiga dani pues primero conocer un lugar en el cual la comida está muy barata y no diré que está rica pero mal no sabe hoy es un día muy cálido por la mañana lunecito vean qué calor hace vengo llegando hoy fue un día de junta por eso hoy de camisita todo clean todo bonito todo precioso el oso bueno como sea oigan por cierto no sé si les había dicho pero le di en su mother a mi cargador y está utilizando mi cargador este inalámbrico tarda un poquito más en cargar y acabo de ir a comprar un cargador estoy buscándolo en diferentes lugares y este carga medio rápido es como de carga rápida no inventé en como cinco lugares me costaba casi 600 650 por el puro cable me cobraron 50 pesos en un puesto y carga rápida esas son buenas compras pero bueno ya regresando al tema les decía que en el vídeo anterior nos fuimos a conocer un lugar de comida pero no fue todo lo que hicimos después de ir a ese lugar de comida en el cual todo está muy barato y si no lo han visto se los recomiendo bastante pues los quieren bueno nos fuimos a otro par de lugares bueno a caminar un poco para bajar la comida y después optamos por ir a un par de lugares que dani ya me había llevado pues son los lugares a los que fuimos el día de mi cumpleaños y esto fue lo que pasó aparte de que se puso muy divertido descubrimos que mi amiga el y tiene unas habilidades ocultas muy interesantes que tienen que ver con la lengua y que tienen que ver con cerezas y bueno ya lo verán en el vídeo no si las dejo con el tip muchísimas gracias por acompañarnos y otra cosa si hay música con problemas de copio voy a tener que omitir la música y poner mi voz de fondo o algo para irles narrando qué está pasando porque si no ya saben que tenemos problemas con el audio pero bueno lo siento ahí nos vemos estamos en un nuevo lugar bueno les comentábamos la cuenta puede que tal te atendemos por acá faltaron los muchachos y todos los cariñosos hay luego hay luego que son violentos los cariñosos que conozco hay que calmarlos primero hola guapa ah ya va a salir más en los vídeos no tiene ni idea de cuántos pinches vídeos he grabado en los que va conmigo y no salía no saben cuántos varios no va a ser unos cinco más como cinco pues siempre estoy grabando pero bueno estamos en un nuevo lugar aquí vinimos hace ocho días de los tres lugares que visitamos hace ocho días este fue el segundo el tercero a la verga no ya no ya para ahí para ahí solo que ahorita está sufriendo por tus pumas si estoy viendo el pinche partido va perdiendo pumas digo nada para que se den cuenta que día es pero bueno pensé que pasaba las nueve que hora es? como las ocho? 20 para las nueve ah es que pruebe también para preocuparme por llevar a el link pero bueno en un ratito regresamos ya ah no 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 si no 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 y y y ve Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal te lo pasaste? Muy bien. Ya vengo media pedita. Bienvenida a Ciudad de México. Bienvenida. Ya voy a venir más seguido. Bienvenida a mi mundo. Ya, ya voy a venir más seguido. ¿Te lo pasaste chido? Sí. Muy, muy bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me consintieron mucho. ¿Sí? Sí, bastante. ¿Vas a regresar? Sí, obviamente. ¿A qué vas a regresar? Qué pregunta. Preguntemos. A ponerme más peda. Voy a pedir más chante. Voy a pedir más chante. Así estuvo bueno. ¿Ya va dando vuelta? Bueno, ya pedimos su ver. Ya se va. De regreso. Me mandas la ubicación en tiempo real ahorita que pasa. Pero me pide. ¿Qué? Bueno, llega a... ¿A chinga? Ajá. ¿Qué te digo? ¿Qué pido? ¿Te lo canceló? No, ahí está. ¿Y dónde ahí está? Ahí está. Aquí enfrente, según. Aquí. Espérame ahí. Espérame ahí. Pues bueno, amigos. Corto transmisión aquí. Y agradezco muchísimo a... Muchas gracias por haberme invitado. Sí, no, gracias a ti por haber venido. Ya. Pues bueno, aquí dejamos a la señorita. A la pedita. Ajá, no, y ahorita vemos qué onda. Yo creo que les hago siguiente vlog, llegando a casa. ¿Va? ¿Y podemos hablar? Vale. Nos vemos, amigos y amigas. Siguiente clip. Bye. Amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarme. Esta fue una aventura bastante divertida. Ya estoy bien cansado. No saben, pero... La noche anterior nos quedamos un ratito. Bueno, les voy a contar rápido un poquito de lo que pasó. Vimos una película con Yeti. Luego me salí. Luego regresé. Hicimos transmisión con él y como hasta las 5 de la mañana, más o menos. Y me tuve que parar temprano para ir a hacer cosillas de la chamba. Y pues ya luego regresé a mi casa. Desayuné porque no había desayunado. Bueno, no quería. Preferí desayunar con mi papá ya un poco tarde. Me dormí una media hora, más o menos. Me bañé, me arreglé y ya me fui. No les puedo grabar porque ya era un poco tarde. Me dormí un poquito de más, creo, como unos 45 minutos, tal vez. Algo así, pues ya, eso me atrasó. Pero como vieron, pues, vimos a Eli en Seú. Espero que se la haya pasado muy bien. Muchas gracias, Eli, por venir. Qué gusto conocerte. Verte. Pasarla bien con ustedes. Estuvo muy relax, la verdad, pero también. No dormimos bien, estábamos bien cansados. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que hayan disfrutado de conocer el lugar que visitamos. Los lugares que visitamos, visitamos tres. Pero particularmente el primero, pues, es el que sale mucho más barato. 18 pesos, varias cosas. La verdad es que, dependiendo, ¿no? O sea, si vas nada más como para echar relajo, para ver un partido de fútbol, algo así. Pues, está chido, porque te pides, ponle unas alitas, tres alitas. Que ya vengas como comido, que no tengas mucha hambre. Unas alitas, unas tres alitas, dos alitas. Un taquito o algo así. Y, este, ¿qué más podría ser? Y, pues, tus bebidas, ¿no? De 18 pesos te la vas llevando, te la vas llevando. Y está chido, la verdad es que está muy rico. A mí sí me gustaron las bebidas. Este, la comida no está mal. Para el precio está muy bien. Pero en cuestión de servicio, pues, sí, tuvimos por ahí un par de fallitas. Pero bueno, ya lo vieron en el video. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a Dani. Gracias a Eli. Gracias, este, al compa de local. Que, pues, nos recibe poca madre siempre. Y agradecemos mucho porque también ya habíamos comido en los otros dos lugares. Y, pues, ya volver a comer otra vez. Dije, ¡ay, no! Le dije a Dani, oye, como son amigos, pues, le dije, oye, dile que si hay chance de que podemos consumir sin alimentos. Y dice, sí, vénganse para acá, no hay falla. Y ahí estuvimos y como vieron, pues, cantó. Y, na, man, que me encanta. Este, sí, todo. Bueno, y es todo, nada más. Les iba a decir, si no les pongo imágenes y video, pero no. Ya lo debieron haber visto a lo largo del video. Si no, pues, se los dejo aquí. Pues, nos la pasamos súper bien. Y le agradezco muchísimo a mi amiga Eli por haber venido. Desde muy lejos. Ella viene desde Toluca. Y, aún así, pues, se dio el tiempo de venir con nosotros. Obviamente, pues, a Dani también le quiero mandar un fuerte abrazo. Sabes que te quiero mucho, Dani. No te he podido ver. Últimamente he estado bastante ocupado. Y, a veces, no coincidimos. Cuando yo tengo tiempo libre, tú no lo tienes. Y, cuando tú lo tienes, yo no lo tengo. Así nos pasa. Cuando nos sucede, yo lo sé. Pero, ¿sabes que te quiero mucho, Chaparrita? Sabes que eres mi adoración. Sabes que eres una gran amiga. Que te aprecio bastante. Y, nos vamos a ver muy pronto. Ya lo verás. Sobre Eli. Pues, cuando vengas y podamos estar... Pues, que viene. A veces, a Ciudad de México viene como cada 15. Pero, a veces, no coincidimos. Pasa lo mismo que con Dani. Y, este fin de semana, por ejemplo, yo voy a estar bien ocupado. Más bien, ya apartaron ese fin de semana. Y, pues, voy a estar haciendo otras cosas. Y, con respecto a Eli. Pues, ahí, bueno. Ella se va a ir a lo de la marcha. Y, ya va a hacer unas cosas de clases de canto. Y, va a hacer un montón de cosas. Y, pues, no nos vamos a poder ver. Este fin parece tampoco. Pero, bueno. Espero que nos veamos muy pronto. Y, a todas esas personas bonitas. Que son parte de esta bonita comunidad. Pues, quiero mandarles un hermoso abrazo. Y, oigan. Muchísimas gracias a todas las personas. Ayer fue Día del Papá. Y, mucha gente, pues, me mandó felicitar al mío. Aunque, pues, el mío ya llegó tarde a casa. Pero, pues, obviamente lo vi y todo. Y, le di su abrazo. Y, le agradecí mucho. Y, bueno. Muchísimas gracias a todas esas personas que se acordaron de mi papá. Pero, bueno. Bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Soy Saúl. Me dicen que no. Y, esperen. ¿Qué va a pasar en el próximo video? Tan, tan, tan. No me acuerdo dónde fuimos. En el siguiente video. Pero. De que es una nueva aventura. Es una nueva aventura. Hasta el próximo video. Bye.